Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por vuestra presencia presencial, no lo mejor dicho, o virtual en este caso. Y vamos con la última de las cuatro sesiones programadas para este curso sobre la aportación de Ignacio Yacuría al pensamiento político contemporáneo, en cuatro lecciones, por así decirlo, en cuatro fases que hemos ido desarrollando, como ya haremos la última, y donde, por recordar un poquito, hemos ido tratando, que se ha incorporado en esta última sesión, en primer lugar, los elementos que Yacuría fue conformando y tomando del pensamiento de la filosofía clásica y moderna y contemporánea para ir conformando su propia filosofía, aunque esté evidentemente muy entroncada y miga a la filosofía de Zubiri, especialmente a su antropología, como hemos ido diciendo, y destacando los conceptos que él fue reelaborando, vamos a hacerlo de esa manera, para desarrollar lo que consideró un pensamiento político maduro, muy maduro, un pensamiento político novedoso, lo dicho ya en las tres sesiones y luego vuelvo a repetir, en un tiempo en el que el pensamiento político fue muy importante, como todos sabemos, años 70, años 80, en los cuales piensa, reflexiona y escribe Yacuría, y, de alguna manera, como esa filosofía política que él va desarrollando desde mi punto de vista, pues no solamente un encaje, sino que tiene una gran aportación a la de otros grandes pensadores políticos que hemos ido citando y todavía hoy seguiremos haciendo. Pasamos después a desarrollar desde ese concepto del ser histórico y situacional, del que él parte, cómo se conforma lo histórico, cómo se conforma lo social y cómo se conforma lo político, y recordamos en ese esquema que hacíamos los días pasados, que el ser humano es un abierto, es esencialmente un ser abierto a la realidad, una realidad abierta, evidentemente dinámica, esencialmente dinámica, y que, obviamente, trascúe su vida en la historia, que también es dinámica y abierta, con lo cual va haciendo, va construyendo, y es un quehacer histórico, ¿no? Pero, como decíamos, la historia se la juega, decía yo, se la juega en lo social, y lo social se la juega en lo político. Historia, sociedad y política, de alguna manera, conforman ese elemento formal que Yacuría usa y utiliza para fundamentar, sólidamente desde el punto de vista, su teoría o su pensamiento político, tal y como lo vamos desarrollando. Ahí ya entrando en esa etapa final, la política, en definitiva, que entiende Yacuría cómo trata la política en relación con también otras formas de pensamiento de su tiempo, pues lo hace desde el concepto clásico del bien común, pero con una enorme novedad y crítica y profunda, en el sentido de que, obviamente, decimos ayer, al principio, ¿de qué se ocupa la política? Pues la política se ocupa o se debe ocupar o se debería ocupar de eso que es común, no porque lo particular, lo individual, pues ya nos ocupamos cada uno de nosotros de desarrollarlo y de conformar, pues eso que, por ejemplo, lo denominaba el propio plan de vida personal, que es algo legítimo, que también Yacuría habrá que, por supuesto, respetan. Es un ámbito privado, es un ámbito individual, pero somos animales de activo de salud social, somos animales sociales, como todos sabemos, de Aristóteles, y en esa sociabilidad, lógicamente, la política es, por así decirlo, el instrumento que tiene que ocuparse, ocuparse de eso que es común, eso es que es común a todos y que está, evidentemente, por encima, por así decirlo de lo legítimamente, digamos, individual y personal. Y, bueno, haciendo esa historización de conceptos que él siempre hace, pues llegamos a ese concepto de que, o mejor dicho, llegamos al diagnóstico de que ese bien común, no tan manido, no tan manido por la filosofía en todos los tiempos, pero, como bien dice él, pues tampoco, vamos a decirlo así, profundizado, ¿no? Si hacemos una visualización de la realidad, de la realidad social y política, pues vemos que esa realidad social en realidad está, esto, digamos, por dicho, que en realidad está teñida, por así decirlo, de no el bien en realidad, sino el mal, el mal común al que llevábamos en el día de ahí. Y continuamos con lo que considera Ayacuría, en lo contemporáneo al menos, que es, o ha sido, mejor dicho, el desarrollo lógico, con un desarrollo, digamos, de actualidad, ¿no? De ese bien común que habitualmente se expresa en eso que denominamos ya, pues, un momento aceptado, ¿no? En la comunidad política y también jurídica, que son los famosos derechos humanos. Y ahí entramos, evidentemente, también a historizar ese concepto y, pues, a destacar que un análisis crítico de ese concepto y de esa realidad no se aporta, pues, una realidad un poquito, digamos, empobrecedora, ¿no? Porque los derechos humanos, pues, que deberían ser ese desarrollo de lo común, pues, no es tan común, en primer lugar. Y, por tanto, difícilmente podemos hablar de derechos humanos en el sentido de la humanidad, sino de una parte de la humanidad que ha ido conformando y, obviamente, luchando por muchos derechos. Ayacuría, por supuesto, valora, nada más, ¿no? Valora las aportaciones y los logros conseguidos en los últimos siglos, pero, bueno, él, digamos, se escruta la realidad con una objetividad tremenda, ¿no? Y llega a esa conclusión de que, bueno, fueron logros conseguidos habitualmente por grupos de élite, ¿no? Y que, finalmente, pues, aunque se vayan extendiendo, ¿no?, a otros ámbitos de la sociedad, de los lugares, ¿no?, situacionales, un poco mejor dicho, donde se consiguen, pues, su universalidad, evidentemente, pues, no se ha alcanzado y, por lo tanto, es un elemento, evidentemente, a costeca, ¿no? Porque tratábamos otros temas, obviamente, en torno a tanto el bien común como lo común, lo político y lo común, ¿no?, esa tarea de garantía, ¿no?, de lo público, ¿no?, que decíamos ayer, y también, evidentemente, otros temas, ¿no?, que él va desarrollando sobre la virtualidad y garantía de esos derechos supuestamente humanos, ¿no?, de la humanidad, para recalar, digamos, hoy en día, o sea, en la sesión que hoy me refiero, en ese concepto, pues, que ya adelante, en primera realidad, que es, que puede ya incluso ser polémico, ¿no?, por la época en la que surge, de la teología política y cómo de ese mar común y de esos derechos humanos, digamos, muy imperfectos, obviamente, esto, pues, deriva, digamos, este elemento teologal o de unión de lo teologal con lo político que resulta verdaderamente, para mí, por lo menos, apasionante, ¿no?, y realmente muy enriquecedor, ¿no?, del pensamiento de Acuría y también incluso para la política. Además, lo va a hacer, como todo lo que hace, desde un punto de vista tremendamente objetivo, tremendamente radical, partiendo de la realidad y nunca elevándose de la misma, y eso creo que, para un filósofo que atiende a una cuestión, en este caso, teológica o teológico-política, que trata o, como podamos, al final, ¿no?, de temas, digamos, esencialmente, pues, evidentemente, teologales y siendo el teólogo, evidentemente, pero aquí estamos en la parte filosófica y en su desarrollo político que es realmente lo que nos interesa. Bueno, pues, vamos a ver cómo se justifica Ignacio de Acuría esa teología política, ¿no?, ese concepto de teología política y cómo llega hasta él, ¿no?, cómo llega hasta él, ¿no? Podía, yo siempre digo, podía haber hurtado esta cuestión, ¿no?, o haber sido más convencional, ¿no?, o haber, sencillamente, pues, haberse dirigido hacia una posición, vamos a decir, o más cómoda, ¿no?, dentro del pensamiento político, ¿no?, porque unir siempre lo político con lo religioso, en este caso con la teología, evidentemente, cristiana y católica como él practicaba, pues, puede resultar incómodo, ¿no? Sin embargo, vamos a ver cómo su radicalidad y su objetividad hace de venir de una manera, pues, prácticamente, yo diría, si diríamos, fluida, fluida el llegar a este concepto, es una cosa muy curiosa, ¿no? Ya digo, seguramente en los tiempos seculares en los que estamos viviendo desde hace muchas décadas o en ese mundo occidental, hablar a día de hoy de ideología política puede resultar realmente extraño, realmente extraño, ¿no? Creo que el primer día, pues, ya avancé algo en torno a ese concepto que estaba muy, digamos, enrarecido, en el que yo creo que el pensamiento humilla, ¿no?, porque había estado tocado por la varita mágica, entre comillas, de Carl Smith, ¿no?, que es el que resucita, ¿no?, con fuerza en los años 20 y 30 este concepto, ¿no? Y especialmente, como también como lo que lo comenté el primer día, pues, esto, sobre todo cuando en los estribes de los años 60, Carl Smith, en discusión, con polémica, con Peterson, llega a decir en un momento determinado en ese escrito que el catolicismo con el Concilio Vaticano II ha clausurado cualquier posibilidad, cualquier posibilidad de ninguna teología política, ¿no? Y se refirió fundamentalmente a ese concilio, desde ese concilio a la aceptación de la autonomía, del orden político, obviamente, y a la radical separación entre lo religioso y lo político, la idesa y el Estado, porque, claro, la historia del cristianismo, luego tocaremos un poquito ese tema, pues, está preñada, digamos, de ese dualismo, permanente en la historia del pensamiento religioso o teológico, en este caso, un dualismo muy radicalizado, ¿no? Con lo cual, pues, de hecho, se acuña, ¿no? En la relación de la Iglesia y Estado, es algo que se estudia, ¿no? En las facultades de filosofía, de políticas, de derechos, ¿no? O sea, es un fenómeno histórico, político y social, ¿no? Bueno, luego entraremos, digamos, en ese debate, pero a lo que voy es que el propio término que nos puede extrañar, A las alturas del siglo XX, Cuando escribía Curía y el momento de la huida, ¿no? De cualquier, digamos, consideración religiosa o teológica, ¿no? Del ámbito de la filosofía y más de la filosofía política, por supuesto, faltaría más, pues, sorprende, sorprende y nos prende a todos, a mí en el primero, cuando nos encontramos con un texto importante, un texto profundo de años 23 titulado así, o sea, teología política, con el que, insisto, las cosas que va a hablar pues se podría haber titulado de otra manera, ¿no? como otros han hecho, ¿no? Mucho, la mayor parte de la teoría política contemporánea y actual ha hablado del problema religioso, Rosso lo ha hecho, por supuesto, Habermas lo ha hecho, todo el siglo lo han hecho, es muy curioso porque utilizan, por así decirlo, términos, digamos, para que no se note demasiado, ¿no? Pues Habermas y Rosso hablan, por ejemplo, de las razones comprensivas y de la realidad, en fin, las cosmovisiones, ese tipo, digamos, de un mismo, ¿no? Que en realidad están hablando de lo religioso en la vida social, en la vida política, en la vida de los seres humanos, ¿no? Pero hasta incluso en el lenguaje, digamos, se modifica para evitar cualquier concepto de religión, de teología, de cosas por el estilo, eso es muy, muy curioso, ¿no? Pero bueno, vamos a desarrollar lo que ya, como llega ya curía ese concepto que lo hace, ya digo, lo vamos a ver enseguida de una manera muy fluida, muy fluida, y por ese motivo, por supuesto, y con respecto a su obra, yo también mantuve ese título, lo que han dicho sobre la presencia política o social de la Coría, ¿no? Ya me he quedado tan tranquilo, no, no, quise incorporarlo porque creo que es muy interesante la aportación que hace ya curía y lo que implica, evidentemente, para el pensamiento político contemporáneo de su tiempo, y por supuesto, de hoy en día, desde esa base de que todos hablan de este problema, lo que pasa es que los sumergen en conceptos un poquito enrevesados, para que parece como que no está de moda hablar de estas cosas, ¿no? Son cosas muy importantes y todo lo sabe, lo sabe Habermas, lo sabe Ross, lo saben todos, los grandes autores saben que el tema de la religión y la sociedad, por así decirlo, es un tema, evidentemente, muy importante, lo ha sido siempre históricamente, pero lo sigue siendo incluso en nuestras sociedades absolutamente ya secularizadas, que incluso ahí sigue existiendo este problema que todos ellos tratan. Bueno, voy a hacer una pequeña recolección de ayer hacia hoy para que no nos perdamos y entrar de lleno, digamos, en el debate que él plantea en torno a, digamos, religión y política, pero, digamos, en torno a esa teología política que él termina por construir. Bueno, nos preguntábamos ayer por esa ética y por esa política que, decíamos, exige una propuesta en relación con ese hacer humano dentro de un determinado contexto histórico, esos elementos que ya conocemos todos, la situacionalidad y todo ese tipo de cosas que hemos ido tratando en estos tres días anteriores. La pregunta o se pregunta, y ocurre en este caso, por esa tarea del ser humano que decíamos ayer, pero, dice él, no partimos, evidentemente, de una situación neutra, que es importante, y también lo marqué. Sino con una presencia, dice él, del mal, a la cual llegamos ayer, llega a decir, tan masiva y de tan implicación para la vida personal de los individuos, de los ciudadanos, de los seres humanos, que, evidentemente, no se puede negar la realidad objetiva de ese mal y la presencia de la voluntad histórica del ser humano en la realidad de ese mal. Y sin hablar, como dice él, de culpables o de culpas, sencillamente, pues, evidentemente, intentando desarrollar, intentando que esa política actualice las posibilidades para esos dinamismos de transformación de la historia y de la sociedad de la que hablábamos allí. me voy a recordar que fue, bueno, también la mayor parte de pensadores han hablado del problema del mal, especialmente desde la teología, obviamente, la teodicea, ¿no? Pero fue Leibniz, el pensador alemán, el que, en su teodicea, digamos, hace la primera, por así decirlo, sistematización del problema del mal, en relación, evidentemente, a la existencia de Dios, pero nos interesa otra cosa, y dice que hay, expuso que había como tres tipologías del mal, hablando de un lenguaje evidentemente contemporáneo. Una, pues, dice, es el mal físico, ¿no? Habitualmente, pues, lo solemos articular o visualizar en el mal, pues, de las catástrofes naturales, la enfermedad, los accidentes, ¿no? Porque hasta conviven con nosotros, los cuales, pues, obviamente, nos ocupamos en la medida que podemos, ¿no? A través de la técnica o a través de otros procedimientos, la ciencia, ¿no? Pero convivimos con él, con ese mal, y ahí está, ¿no? Ahí está, y, bueno, ocasiona evidentemente pérdidas, pero, pero, de alguna manera, estamos acostumbrados, como se dice, la especie humana está acostumbrada a padecer bajo, pues, catástrofes naturales y, por supuesto, biológicas, de enfermedades y todo el mundo. Dice la iglesia, hay un segundo tipo de mal, porque tipo de mal, Tipología de mal, y este es muy interesante que se ha hecho en la ley de la correa, lógicamente, entonces lo vamos a hacer, ¿no? Estamos en el siglo XVII, con lo cual, él habla del mal metafísico, ¿no? Pero, bueno, podríamos traducirlo rápidamente como un mal estructural, ¿no? Hay estructuras de mal, ¿no? todo lo que dijimos ayer, que nos conduce a cambiar esa versión del bien común por el mal común, no dice más que describir cómo esas estructuras del mal hacen que ese bien común evidentemente no solamente no exista, sino que lo que existe en realidad sea un mal común evidente. estructuras de mal, hablábamos de, no solamente de Iacuría, sino que no Iacuría, hablábamos de otros autores como Duhl-Hain, o como Marcuse, o como Marx, etcétera. El mal estructural está ahí, incluso teólogalmente, se habla del pecado estructural, que a lo mejor muchos teólogos se comparten o no, pero bueno, es un concepto, digamos, que se ha hecho, que está ahí, que se maneja, ¿no? Y luego ya habla de la tecnología del mal, que ya es el mal moral, individual, intencional, el tratado de un individuo, evidentemente, donde sí hay punta de reparación. Pero, hablando de las estructuras de mal, también traigo a colación a otro filósofo, en este caso español, que es Reyes Mate, que es conocido y que es uno de los que ha introducido, lleva muchos años introducido en España, el pensamiento de Benjamin, también de los sectores, pero, de Benjamin, especialmente, textos muy importantes para ese desarrollo de lo que se denomina hoy día como postulina amnética y todo eso, que se maneja mucho en derechos humanos y demás, ¿no? Reyes Mate, en uno de sus textos, hablando de esto de la culpa, etcétera, hace una distinción que a mí me gustó bastante y que, como dice Yacuría, no hablamos de culpas, sino de dinamismo de transformación o de límites o de esos dinamismos de transformación de la realidad social, ¿no? Y lo traigo aquí, por eso, me interesó mucho esa distinción porque decía, volviendo otra vez a esa distinción a la distinción que hacíamos ayer, también, me parece que era entre la justicia de la comutativa de lo privado o de lo particular, ¿no? y la executiva de lo público, de lo común, de lo político, ¿no? que se debe ocupar, dice que en esa relación, digamos, particular, de particulares, por así decirlo, cuando existe el subecho, esa intersubjetividad, surge el mal, lo hacemos mal, ¿no? Evidentemente, lo que catalogamos habitualmente en un sin derecho como justicia comutativa, se resuelve, evidentemente, a través de la culpa, en el sentido de que un juez determina quién tiene culpa, un juez determina quién tiene más culpa que otro, ¿no? Como he dicho al revés, quién tiene más derechos que otro, ¿no? En definitiva, esa justicia intersubjetiva entre individuos existen culpables, o sea, si yo hago algo, si hago daño, pues evidentemente soy culpable, tal vez es que se perdone, no condena, pero me refiero que hay esa relación de culpabilidad existen ese elemento de justicia con objetivo particular, o individualizado. Pero el mismo te dice, pero la justicia, digamos, distributiva, y también lo aplica la justicia con objetiva, que es una etica, pero habla de la nuestra, de la social, vamos a decir, de la estructuralmente social, dice, en realidad, no hay culpables, o sea, evidentemente, si hay responsables, ¿no? Si hay responsables políticos de una política nefasta, etcétera, es un responsable político, pero va a la origen, no va a la origen, porque el gran problema de todo esto, ese pecado estructural, es la desigualdad, la desigualdad que comparte el pensamiento con un so, por ejemplo, en ese tratado fantástico sobre la desigualdad humana, que yo he citado aquí, que yo valoro bastante, porque dice, ¿quién es el culpable de la desigualdad? que ocasiona esa apropiación del bien, del lo común, que nos conduce al mal común, por eso, por eso, lo tengo a cuenta, y dice Reyes Mateus, es que en realidad, esto es un culpable, vamos a decir, originario, mítico, mítico originario, no podemos señalar a este o a aquel o al otro, no podemos llevar a un juzgado o a alguien que sea el culpable de la desigualdad, o sea, los coches se reirían, que nosotros, y es verdad, es verdad, porque hay un concepto como de culpabilidad, digamos, originario o mítico, o sea, ¿quién creó la propiedad o la apropiación de bienes o para la supervivencia de los grupos, o ese intercambio que seguramente fue ya abusivo desde el principio, no es el otro grupo, no lo sabemos, es decir, que es algo también filético de la condición humana, de la adaptabilidad humana, pero, esto, ese origen, digamos, no nos importa porque, lo cierto es que esa desigualdad estructural genera un mal estructural, que es lo realmente importante, unido, evidentemente, no solamente al tema de la desigualdad, sino que conlleva evidentemente las estructuras de violencia habitual sobre grupos, de grupos privilegiados, llamándolo así, sobre grupos evidentemente subalternos, es muy interesante esta posición. Luego, vamos a hablar sobre eso, por lo cual, pero, para arrancar. Y, en segundo lugar, recordemos también, por hacer una brevísima recogida de material de Yacuría, que la historia para Yacuría es la actualidad última de apertura y de realización trascendente de la realidad. primer elemento. Segundo, que la historia, todos los días nos hemos ido viendo, como proceso temporal, da a las cosas su posición de realidad como principio de situacionalidad, también lo hemos visto. Tercero, que la historia es principio de totalización y de unificación. Cuarto, que la historia es revelación en acto. y por último, quinto, que la historia es el lugar donde los seres humanos van a ser lo que son y donde la humanidad va haciéndose en esa unidad totalizada, ese quehacer abierto. Una historia que recordemos, decimos que es, está abierta, se nos da, evidentemente, pero no se nos da como un regalo que guardamos, sino la actualizamos y la abrimos progerientemente hacia el futuro, siguiendo, en este caso fielmente a Zubini. Y culmina, o culmino, perdón, este resumen con una frase que también se me ha gustado mucho de la teoría que dice que, porque a fin y de cuentas el que quiere los fines quiere los medios y hablar de política es hablar, pensamos que es hablar de fines y no, resulta que es hablar fundamentalmente, estructuralmente de medios, de medios de posibilitación. Es una frase fantástica porque se encuadra en esas fases que todos hemos leído y analizado sobre el fin de justificar los medios y esas cosas, ¿no? Bueno, pues le dice, porque al final, al tener de cuentas el que quiere, como era esto, es un hacer, es un quehacer progeriente, obviamente, el que quiere los fines quiere los puntos, tiene que cuidar los medios, tiene que cuidar de ese elemento común desde la política que es lo que es el que dice. Y, por tanto, por acabar este resumen previo y entrar ya en materia, a ese proceso de humanización, como bien sabemos, lo hemos dicho ya anteriormente, en el segundo día, me parece, debe seguir siempre un proceso de humanización, de la humanización a la humanización. Venimos de lo finético, de lo biológico, estructural, si no podemos dejar eso ahí, de hecho, el análisis que hace, no me da tiempo de hacerlo, pero sobre la violencia que es muy, muy interesante, pues yo me da tiempo a hablar de eso, él lo dice en realidad, tenemos que asumir que la condición finética conlleva, digamos, la agresividad como un elemento inherente a la condición humana que seguramente ha sido fundamental en los sistemas de adaptación del sistema homínido al medio durante milenios de años, miles de años, es una evidencia, pero el problema es que cuando esa agresividad se convierte en violencia y especialmente en violencia social y espiritual, es algo evidentemente distinto. Entonces, bueno, ese proceso que siempre que tenemos que ir haciendo de llevar desde a la humanización hacia la humanización porque la historia de integridad no se va a humanizar de por sí. La historia se nos entrega, se actualiza, se abre las posibilidades y se va generando lo que nosotros, digamos, finalmente decidimos, ¿no? en libertad, pero la historia en sí misma, me refiero, no es un virus que mute o cosa por el estilo, sencillamente es algo que nosotros estamos construyendo. no es una categoría idealista, sino realista, es una categoría pero como hemos dicho, es una realidad esencialmente, esencialmente dinámica, esencialmente abierta, abierta hacia el futuro. Quizás a mucha gente le gustaría que fuera un paquete cerrado, pero no es así, no es así. Y además, el ser humano aparece en todo este entramado que hemos ido desarrollando como un ser constitutivamente inquieto, inquieto porque tiene que vérselas con la realidad, vérselas con las posibilidades, tomar decisiones en definitiva y por lo tanto ir construyendo en ese quehacer, digamos, su propia historia y la historia misma en sociedad, su vida personal pero también la social, lo impersonal y lo personal que va diciendo Zubiri también recoge evidentemente Yacurir. Y lo que está en juego y lo sabe muy bien es que es qué va a ser de él no solamente como individuo que también por supuesto no vamos a negar que Yacurir no lo niega sino como grupo humano, como sociedad. Porque evidentemente él va buscando esa inquietud, él va buscando, va optando sistema de posibilidades y todo esto le proyecta hacia un futuro evidentemente incierto. Ayer empezamos por todo el tema este de la física, ¿no? Lo de Osta del siglo XX y va por algo y principio de incertidumbre entre dónde está en la realidad, o sea, la realidad humana no por hoy, incluso en la física, Como lo decía más plato, o sea, es ese sí. Y esto es, dice Yacurir, es posibilitante, no es posibilitante a la vez que limitante, claro, porque como decimos el otro día, hacemos una historia y deshacemos otra, mejor dicho, hacemos una firma historia y no dejamos nacer a otra. Al final sabremos qué historia hemos hecho a través de nuestro proceso de posibilitación, ¿no? Pero evidentemente dejamos atrás otras muchas historias que podrán haber sido de manera muy distinta, ¿no? Pero hemos hecho lo que hemos hecho. Hay un elemento, digamos, evidentemente, de posibilidad, pero también cuidado de limitación. Y por eso la praxis, decíamos, va siempre dirigida a, o debe dirigida siempre a lo estructural de lo social, ¿no? Donde lo utópico, hemos hablado también bastante de eso, pues es lo que permite la denuncia, la denuncia de cualquier situación dada y el anuncio, denuncia y anuncio de un nuevo camino. Que hay, pues, ya decíamos, esas confluencias con Bloch, porque luego señalaremos una disonancia con Bloch en ese concepto de utopía cuando hablemos ya de la teología política, ¿no? Pero, desde ayer, sabemos que, como ya ocurría, evidentemente, la política es el ámbito del desarrollo pleno de la ética, esa ética del bien común, hacia un orden social, evidentemente, basado en lo común, en la justicia equitativa o distributiva de Aristóteles. La tenemos ahí, aunque nos olvidamos de ella por desayuno. Nunca será, dice él, y es muy importante esto, un problema de voluntarismos individuales, ¿no? A veces, se me ha dicho a un estudiante, dice, pero bueno, hay personas, personalidades, ¿no? Que hacen avanzar al mundo, Que sus ideas con su hacer, con su traxis, con... Yo digo, sí, 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 pero lo estructural social, me refiero, no se hace desde, o solamente me refiero desde ese voluntarismo, digamos, individual, ¿no? Eso debe ir acompañado evidentemente de una construcción social y, por tanto, histórica, finalmente. Es algo diferente. Hay personajes importantes en la historia, finalmente representan, digamos, momentos sociales, situacionales, nunca más lo he dicho, y, por tanto, momentos específicos, ¿no? De los grupos sociales, ¿no? En ese avance, decimos, de la historia. Es más, decíamos ayer, la política debe ser el ámbito del desarrollo pleno de esa ética y lo que importa es que la política sea objetivamente ética en el sentido de ocuparse de lo que tiene que ocuparse, que es de ese bien común y no de lo particular. Dicha política no debe partir del bien común como un elemento nuclear de la misma, perdón, debe partir del bien común como un elemento nuclear de la misma, un desarrollo, digamos, de lo común de la misma y, por tanto, el único punto de partida posible, porque ya decidimos ayer que, objetivamente, describiendo esa situación del bien común, en realidad, lo que existe es un mar común, pues, tendremos que partir lógicamente del mar común porque son las condiciones reales del mundo actual. También, en este caso, citando a Marcuse, cuando habla Marcuse de la mera apariencia de la política, que se recibe fundamentalmente con la política de las soluciones parciales, evidentemente, acomodaticias a situaciones dadas, que eso se da muchísimo, pues, hay grandes ideales que luego se acaben acomodando a la realidad, adaptando a una realidad que, evidentemente, nos gusta, ¿no? Entonces, hay una apariencia, dice Marcuse, de la apariencia de política, Ayer también comentaba que Yakuría habla de el enmascaramiento, de las máscaras de la política, ¿no? Sería algo, digamos, parecido. Dando, digo, soluciones parciales, ¿no? Y ahí Yakuría, como todos sabemos, acuña, digamos, como elemento preferente y para evitar enmascaramientos, ¿no? Ese concepto también se ha discutido mucho, ¿no? De la famosa civilización de la pobreza, ¿no? Desde la pobreza, ¿no? Que, evidentemente, no quiere decir, todos lo sabemos que todos estamos pobres, ¿no? No es eso, es el lugar del cual hay que partir para desarrollar o para confrontarse, perdón, con ese mal común y desarrollar un modelo social de una historia evidentemente distinta, es algo muy diferente. Y además, con el añadido, y Yakuría lo comentaba varias veces, ¿no? Que el problema aquí no es el progreso, ¿no? Ni progreso político, ni social, ni económico, ni siquiera científico o técnico, ¿no? Ese no es el problema, ¿no? El problema es que ese progreso al servicio de quien sea, no es el problema. Nosotros vimos un progreso que sirva para esa reestructuración de lo social y por lo tanto para esa confrontación con la realidad que es el mal común que evidentemente que ese progreso sirva para seguir alimentando a ese mal común. Cuando Yakuría plantea esa estructura, digamos, de mal, que también evidentemente lo pone en relación con ese concepto de la pobreza, con esa contraposición de pobre, rico, rubro, o sea, muy interesante en la teología política que seguiremos desarrollaremos, obviamente está hablando de la desigualdad como problema fundamental, ¿no? Es lo que dice yo ahora con Reyes Mate y quizás no haya un culpable mitológico, no real, no podemos entrar a nadie en el banquillo, pero sí podemos hablar de responsabilidades evidentemente políticas por cómo posibilitamos desde la política digamos que en lugar de hacer una sociedad más justa, más equitativa, resulte todo lo contrario. es muy curioso que cuando los países se desarrollan más y tienen mayor crecimiento económico, ¿no? Todos podríamos pensar ingenuamente quizás que dado que hay más pues llegará a más, ¿no? Digamos que la brecha, ¿no? Hay en todas las sociedades incluso las más desarrolladas pues se estrecharán ya que oye, somos más ricos, producimos más, tal, y resulta que no digo la mayoría de los casos pero la inmensa mayoría de los casos es al revés, las brechas habitualmente la mayor productividad, la mayor riqueza se agrandan. Qué curioso, qué curioso este elemento de la desigualdad. Ayer comentaba que Osso, luego lo retoma este problema Rawls, habla de dos tipos de desigualdad que es muy interesante no porque ella podría hablar de ellos sino porque las consecuencias de las que ayer ponía si hablan por eso voy a esto y recordemos que en el caso de Rousseau habla de una desigualdad natural y presocial con el cambio del término fenomenológico fenomenico y natural y social que lo que quiere decir es que lo que lo dije ayer es que obviamente los seres humanos obviamente somos desiguales y esta desigualdad vamos a llamarla natural fenomenica como quieras llamar yo decía esa acumulación mía que va a suponer siempre un principio de entropía desigualizante de todas las sociedades aunque partiramos de una hipotética igual de la forma es evidente es evidente y entonces bueno por ejemplo en el caso de Rousseau sigue Rolz dicen con eso vamos a decir así no podemos hacer no podemos trabajar políticamente hablando pero si podemos marcar evidentemente los límites del tiempo a las desigualdad social estrictamente social los elementos sociales bueno ahí Yacuría por eso yo he hecho este pequeño paréntesis Rolziano o Rolziano como lo que ves no estaría exactamente de acuerdo porque es verdad que existen esas dos tipologías digamos de desigualdad es cierto es una realidad pero Yacuría lo que diría es que ambas aunque surjan diferenciadamente al final en lo social se acaban por así decirlo entreportando entreportando porque y ya lo hemos dicho esto ayer cuando la política no cumple su papel de desarrollo de cultivo de garantía de custodia de lo común y permite la apropiación particular de lo que es común en definitiva esos grupos que se apropian de lo común de derecho y las normas se lo permiten se lo permiten incluso les les va más allá les garantizan esa apropiación a través de las leyes del derecho y muchas cosas por eso es muy profundo incluso también para lo jurídico nadie llegó a eso pero seguramente alguien llegará pero bueno a lo que vamos esos grupos evidentemente muy autoconscientes de su poder por así decirlo obviamente no van a permitir que el sistema se modifique perdiendo evidentemente sus privilegios y cuando admitan por así decirlo elementos de desarrollo de políticas o posibilidades sociales siempre van a intentar que las mismas digamos puedan ser ahormadas por su propio interés natural o fenoménico que evidentemente parte de mucho más arriba que en el resto quizás esa sea no digo todas pero una de las causas con las cuales cuando hay más riqueza más desarrollo y casualidad que la brecha social todavía se aumente más no lo entiende un economista no no tiene nadie pero a lo mejor esta no digo esta la única pero es una de las causas que ya podía evidentemente criticar y yo creo que llevaría a ese posicionamiento en definitiva ese entrelazamiento entre las ventajas naturales y sociales una apariencia de reparto de distribución que finalmente resulta enmascarada o apariencia de política como dice Marcuse pero si vamos a eso es el empeño en definitiva de mantener como dice ya Curia esos privilegios y evitar que los más desfavorecidos accedan a unos privilegios que consideran claro exclusivamente suyos e incompatibles con su universalización porque saben muy bien que en el momento que compartan ese común que se han apropiado evidentemente se acabó se acabó porque no esto da de sí lo que da de sí ese abastecimiento social de que hablábamos ayer y por tanto se va a convertir en un sistema de apropiación de posibilidades para sostener su propio estatus privilegiado social eso es una algo digamos que también Daren comenta en su obra cuando habla de esas élites y de ese cambio digamos dicotómico de las élites cuando se da un proceso por ejemplo revolucionario radical es igual una élite solituyen a otras élites pero lo que no se da es un proceso de de reestructuración social auténtico en ningún caso bien ella curía desde luego se aceptaría en el caso por ejemplo de 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 yo siempre lo digo ese principio del máximo y social ese ese favorecimiento exigitivo hacia el más desfavorecido en toda política social pero claro que también los falla desde el punto de vista yacumiano vamos a decirlo así cuando esto lo lleva a lo que él denomina convención constitucional es decir a su normatividad que está bien y se lleva allí porque si lo dejamos como un principio veramente ético y ya por eso lo sabe muy bien obviamente la ética no tiene la interactividad ni la coercibilidad que tiene el derecho con el cual eso debe ser normativizado socialmente para su estar derecho lo que pasa es que ahí también ella podría introducir una funda crítica muy interesante en la cual obviamente pues esto como bien sabemos también esos elementos digamos institucionales judiciales constitucionales en definitiva obedecen de alguna manera a el mantenimiento o la garantía de estatus determinados porque no se ha cumplido esa máxima que decimos el otro día de la tabula rasa de comenzar desde el principio de la estructura desde el principio llegamos a que un derecho nos ayude como se dicelo así a ahorrarlo social de una manera más justa o equitativa pero obviamente desde las instituciones que tenemos y estas evidentemente pues están como se dicelo así teñidas por el estatus o digamos que deben de conservar y por eso la curia dudaría de alguna manera de esa supuesta imparcialidad del proceso del procedimiento como también dijimos ahí de hecho por concluir esta primera introducción para entrar de que no es lo que nos compete hoy ella por ya entiende desde el punto de vista que un proceso de universalización como decíamos ayer con el tema de los derechos humanos que no alcance como decíamos también ayer a convertirse en un ideal de todos obviamente no debe o no puede predicarse digamos que sea un principio precisamente ético porque obviamente lo que está haciendo en definitiva es no universalizar lo material de los recursos dados porque de lo contrario además culminaría con un crecimiento desbocado como lo estamos viendo por desgracia ya y él ha hablado hace 50 años llevándonos digamos a una sociedad digamos completamente desequilibrada en cuanto a la producción en cuanto a la exclamación de los bienes en cuanto a exclamación de recursos y por desgracia como ya estamos viendo obviamente a auténticas desagudibles desequilibrios ecosistémicos o como nos quieran llamar y es por eso que Aguría propone siempre un proyecto global un proyecto verdaderamente universalizable desde la perspectiva no de los consumidores pertenecientes siempre a los países digamos más desarrollados sino de los pueblos oprimidos por esa dominación por justificar ese elemento digamos de la pobreza que no quiere que importamos todos sino al contrario que partamos de esa pobreza existente para evidentemente posibilitar una construcción social política generalmente histórica distinta de la que evidentemente tenemos pues en este marco del marco común en este marco de la desigualdad en este marco de pobres y ricos en este marco de la realidad tal y como se nos da sino no sería yacubía evidentemente que se está hablando introducen ese marco social que escribimos ayer y acabo de resumir ahora mismo el problema digamos de la revelación el problema clásico digamos de que pinta Dios en todo esto y en definitiva que pinta la religión o la religión eso podemos incluso decir para yacubía desde luego la revelación ahora desde la teología obviamente cristiana y católica en este caso supone y esto es muy importante una interpretación de la propia historia claro ya decimos que desde Pudir y Poner y Ponía Coría la historia es algo que construimos la historia es algo que hacemos la historia es algo que está abierta al futuro la historia es algo en la que se dan posibilidades hacia ese futuro que nosotros creamos que nosotros hacemos pero es parte de esa idea de que la revelación histórica supone una interpretación de la propia historia con lo cual cuando empieza a hablar de problemas digamos ideológicos de Dios de la religión como debéis llamarlo forma parte de la historia y coadyuva al ser humano como un ser abierto a la realidad también a la realidad absoluta o al absoluto de la realidad a conformar su propia imagen de la historia seguramente Estrada ese libro fantástico de las imágenes de Dios usando ese título podríamos decir que desde las posibles múltiples imágenes de Dios se dan o se nos dan múltiples imágenes de la propia historia porque es algo histórico que el ser humano hace con su apertura o a la absoluta en este punto de vista de Jacobi insisto nos ofrece una interpretación de la propia historia o sea no nos ofrece el agítimo y no con una religión y con nadie pero me refiero lo que nos está ofreciendo digamos una una en los clásicos una huida del mundo una fuga del mundo no 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 o sea no revierte a la historia la revelación la teología de Jacobiá no revierta la historia o ayuda con la historia o sea no se escapa de la historia no se escapa del mundo ese dualismo esa distancia esa escisión todo lo contrario porque dice Jacobiá se trata de mostrar lo que Dios es para el ser humano y este para Dios pero cuidado en una historia concreta y situacional en marca del problema de Dios dentro de la historia y dentro de ese elemento evidentemente concreto y situacional y por tanto será dice él una revelación que representa la sensibilidad hacia el sufrimiento y la crisis compasiva y liberadora de lo que hay que es el marco común y esto lo empieza digamos a demostrar a partir de este momento dice Yacuría y sé que ya parto del texto de la teología política ¿no? Partice Yacuría esto la religión judio-cristiana es la que se centra evidentemente y pone el caso de Moisés como figura histórica ¿no? de ese judaísmo muestra dice él una auténtica alternativa a la ley y al orden establecido por digamos pues el poder político de cada tipo los egipcios o Mesopotamia y luego ya Roma en el caso ya de el cristalismo y acuña una frase que dice la teofanía nace de una teopraxi en todo el camino digamos de liberación del pueblo judío lo que se da frente a otras religiones de otro tipo no absolutamente respetables es que aquí se da una teofanía que surge que nace de una teotraxi no al revés no al revés y apuntando si ella curía el problema dice es que partimos de un marco histórico digamos esencialmente obviamente occidental griego herenista es obvio donde muchas veces se ha utilizado ese pensamiento herénico griego para deshistorizar el concepto mismo de salvación y sacarlo fuera de la historia porque no encaja en las categorías digamos filosóficas del mundo griego y por tanto vamos a decirlo así hacer una teología una metafísica de sustrato evidentemente estática y no dinámica como la realidad histórica nos muestra que es tampoco dice confluye claro también confluye pero también confluye que no solamente ya decir que es el pensamiento griego porque cuando ese pensamiento griego digamos irrumpe en el pensamiento cristiano recordemos que Platón Plotino San Agustín en la línea platónica Aristóteles hay un margen de la desaparición de los textos ahí estratégicos en el mundo occidental es a Tomás de Aquino que el pensamiento griego se incrusta en el cristianismo la vía platónica y la vía estratégica está claro y en ambos casos dice esa asunción esa absorción de lo griego por el mundo cristiano nos lleva a un planteamiento esencialmente naturalístico que era griego y entonces se conforma un problema o el problema de Dios la religión queramos llamarlo se conforma desde un punto de vista ontológico claro cosificado claro en definitiva un problema digamos de lo que los clásicos de la escolástica denominó la doble naturaleza la doble naturaleza ese tubarismo que decía yo antes también en lo político lo diríamos tanto tanto peso ha tenido en el pensamiento cristiano produciendo dice ya por ella un idealismo propio de un pensamiento cristiano antiguo que conduce a una concepción espiritual de la historia de la salvación alejado por completo de la praxis que es originaria de la historia de salvación del pueblo judío ya enseguida veremos todavía aún más digamos en el caso de la historia histórica de un personaje histórico como es Jesús de la Tierra y hay acuña la famosa frase que está muy citada que aparece en la historia política de que la historia de la salvación es debe ser es que es será así es una salvación en la historia es algo purístico la frase la historia de la salvación es al menos para el mundo cristiano debe ser o su propia historia es coherente con lo que los libros nos transmiten debe ser una salvación en la historia obviamente con esa distinción que ya dije ayer o antes de ayer no me acuerdo en el sentido de que y evidentemente la recoge un poquito más tarde de que en el judaísmo Dios interviene lo hace el dispuesto hablando de la crítica de la religión de Marx en el judaísmo Dios interviene digamos en la historia obviamente castiga o condena actuaciones o premia actuaciones libera en definitiva pero siempre de alguna manera lo hace de una manera distante con la resistencia de la religión sin embargo en el cristianismo Dios se hace historia que es algo muy distinto en el judaísmo Dios interviene en la historia para castigar o para favorecer para castigar o para premiar que es digamos dice ya curía donde se centra la crítica de Feuerbach y del propio Marx pero el cristianismo esto no sucede así el cristianismo es que Dios ha hecho historia Dios es historia y es por lo tanto cuando revelación histórica pura y dura o sea es que no hay otra cosa con lo cual evidentemente el punto de partida de la fe cristiana es muy distinta a la hora de conformar entre comillas esa imagen de Dios imagen de la historia que decíamos antes con ella curía dice ella curía una frase que a veces voy a leer y tardé en comprenderla dice la fe cristiana no puede consistir en un mero postulado ético derivado de la fe o en la sola transformación sociopolítica de las estructuras de opresión de los pueblos sino que dice salvación añade adquiere su plenitud cuando alcanza tanto su dimensión histórica como su dimensión política no es fácil yo hago muchas vueltas a este texto y estoy hablando de un texto de la felicidad de la salvación cristiana que aparece en ese volumen colectivo de Misterium Liberatorial en Liberatorial Ricardo dice la fe no es una mera ética un seguimiento ético un prontuario ético que cumplir esto ya lo sabemos pero la segunda es más complicada por lo que él desarrolla pero tampoco es solamente lo es pero no es solamente una mera transformación social y política de las estructuras de opresión etcétera que pensamos que a lo mejor puede ir por ahí por el dios bíblico castiga la injusticia esas cosas no dice es eso evidentemente pero es mucho más porque dice salvación adquiere su plenitud cuando alcanza tanto su dimensión histórica como su dimensión política es decir la revelación en última instancia no se queda esto es muy importante no se queda para él en la actuación individual pongamos calentativa con la cosa solidaria del individuo que si es pero no es solo eso pero ni siquiera en cuanto alcanzamos de las condiciones sociales o políticas realmente relevantes que también lo es pero no solamente eso sino que la plenitud la alcanza cuando como decíamos con ese esquema de ayer cuando se inserta en ese esquema de historia sociedad política como elemento de transformación de la propia historia digamos al principio de este apartado cuando en efecto esa imagen de Dios nos transforma la propia imagen de la historia y coayuva a transformar la imagen de la historia o sea no nos quedamos en lo pequeño en la anécdota en la primera expresión sino que nos vamos a la categoría de la historia Dios también modifica la historia o nos ayuda mejor dicho a modificar la historia que es algo muy importante y por eso claro el cristianismo habla de un Dios encarnado en la historia concreta de los seres humanos y Dios por lo tanto no se comporta pues como tomando el término de la filosofía griega como un demiurgo o como ese Dios que decíamos antes que premia o que castiga o que controla etcétera sino que evidentemente es un Dios que conduce a quien sigue su fe lógicamente a un compromiso y una acción desfavadora del mundo porque es desfavadora de la propia historia de la que Dios forma parte esa revelación histórica de la que habla de Yacuría la salvación en la historia no es tres dados sino la salvación en la historia que es algo muy distinto cuando la Yacuría frente a todo ese pensamiento dualista que arranca en milajos tanto en lo teológico como en lo político en ambos términos no en la Yacuría no hay dos historias extendidas no puede haberla quizás en el judaísmo no lo sé no lo sé no lo sé en el lío no lo sé no lo sé puede que lo haya no lo sé pero desde luego en el cristianismo en la Yacuría no debe haberlo no puedas esa confusión de la extensión digamos de dos digamos de dos mundos dos historias ¿no? una historia sagrada claro a veces que ese término y una historia digamos pues mundana o profana como el libro de Eliade ¿no? como era los los sagrados y los profanos que se llama así ¿no? pues ideas que son muy importantes ¿no? pero dice esto no funciona así es el cristianismo no puede funcionar así tiene incoherencia con el propio cristianismo no puede haber dos historias distintas el mundo de Dios de Yacuría y el de los hombres se haya unido en una misma historia no cabe por tanto la extensión entre Dios y los seres humanos Dios y la historia Dios y la sociedad Dios y la política ¿no? no cabe porque es un Dios historizado es un Dios sin la historia y por tanto digamos nos ayuda nos modela para tomar una dimensión distinta de la propia historia va a incidir en la historia no desde arriba como de mi orgo ¿no? o sea tú aquí te castigo tú bueno no 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 es que se implica en la propia historia María Estrada nos da una una imagen de Dios que con nosotros lleva una imagen de la historia de la historia y ya sigue avanzando ¿no? como os he prometido ¿no? y claro llegamos al mensaje de un señor que es historia o sea de un tipo que es historia que es Jesús de la Padre y el mensaje de este personaje histórico 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 pues es muy muy radical y muy contundente dice Yacolía ¿no? parte de la situación real dice y concreta de su mundo situacional concreto la estina de su tiempo ¿no? parte de la pobreza estructural que ya había de la violencia estructural que ya había y de la exclusión social que ya había en todos los sentidos enfermos y muy importante y la idolatría la idolatría del poder el poder político cuidado y de las religiones Roma y de la idolatría del poder claro esto insisto no me quiero meter en en España en charcos ¿no? que no pueda atravesar yo no sé que ahora evidentemente pero bueno una lectura vamos a decir así esa apasionada objetiva puramente casi literaria ¿no? con fan por tanto de los textos evangélicos especialmente de los inópticos ¿no? que vamos a jugar al lado más más místico más teológico más filosófico también la narrativa ética fantástica vamos a los inópticos que es donde nos marca la cronología y los hechos más o menos históricos de Jesús con interferencias que ahora lo sabemos en aquella época pues se quería también unir a la a la historia de aculaísmo muchas cosas que hay pero dejando expobrando esas cosas ¿no? una lectura puramente vamos a llamar así fan o objetiva tal que nos encontramos en esos inópticos ¿no? pues básicamente es con el lenguaje si alguien ofende pero con alguien un tipo que ¿qué hace? pues esto cura a un omisiado vuelve la vista a un ciego salva la vida ¿no? con una con una proceduda que le van a lapidar quita o saca a los diablos a un diablado que era o sea a un tipo que actúa que está constantemente actuando o dicho de otra manera no es alguien que se acerca a a ese elemento de pobreza de violencia de exclusión ¿no? de hidratría del poder religioso en este caso de esa proyección judía ¿no? del templo ¿no? no es un tipo que llega allí y dice chicos tranquilos porque al malisiado o a la prostituta tranquilo tranquila porque porque tú vas a tener en el futuro en el futuro vas a tener vas a ser number one no le dice eso no le dice eso esto lo que lo que hace la persona histórica es actúa libera libera hay en el libro estos milagros que son símbolos da igual ¿no? pero son símbolos de liberación libera de la de la ceguera libera de la esclavitud de la prostitución libera de la esclavitud de la enfermedad libera libera actúa actúa históricamente y luego evidentemente pues lo repite al padre pero pero lo que hace es actuar o sea no 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 dirime el problema vamos a llamarlo estructural social en fin explosión todo eso que todos los personajes excluidos de la sociedad ¿no? los leprosos toda esta gente ¿no? lo peor de lo peor ¿no? y se acerca ahí a actuar no se acerca digamos a hacer un discurso y decir bueno pues en el mundo del cielo seréis felices y seréis primero no nos preocupéis que esto no no actúa actúa y por eso ella curía esto hablando de esta actuación histórica real dice que es una actuación además obviamente social y política en el sentido de que esto marca un acento importantísimo en todos los sinópticos por los excluidos los pobres los desterrados los miserables los enfermos los que nadie quiere y además dice y acudida dice no 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 esto no es mistificar al excluido ni al pobre ¿no? en términos no sería absurdo ¿no? pero tampoco digamos espiritualizarlos en el sentido de que no es que habla del pobre de espíritu del enfermo del alma es una actuación histórica real lo que se aparece en los sinópticos dice es una situación concreta de tipo social y económica es una liberación social y económica de esta gente ¿no? y además lo enmarque en discursos de alguna manera perdón la expresión en mensajes de que oye hay pobres exclusión etcétera porque hay ricos que los excluyen y los desechan o sea esta es una una consecuencia de ese mal de esa estructura social ¿no? en la que él situacionalmente pues actúa es decir la pobreza no actúa sola es muy bien decir la pobreza en sus actos en los hechos históricos no viene sola la exclusión no viene sola la bueno no viene solo sino que trae causa de la acción de otros seres humanos que excluyen que desprecien que lapidan que matan está claro por tanto este punto de partida historiza por supuesto y humaniza la propia imagen de Dios de guría alejando cualquier tentación tipo fideísta deísta deísta que la filosofía evidentemente ha desarrollado muchísimo no dice la existencia de Dios ha de manifestarse en la historia por supuesto sin agotarla tampoco es que sea esta una una parusía que va a cerrar la historia no sé llegar algún día pero no es eso Jesús no cierra la historia Jesús interviene en la historia se manifiesta en la historia pero evidentemente sin agotarla porque sabemos que la historia es dinámica y es abierta bueno de nuevo huele otra vez todo esto esta lectura que la hace de los sinópticos de nuevo aparece el pensamiento griego el éndic muy potente claro porque fue incorporado cristalismo platonismo y la historia que es todo dice la pirámica claro ayudó a elaborar una imagen metafísica de la figura de Jesús el llamado digamos Cristo de la fe sobre todo en los textos paulinos fundamentalmente que claro que está condicionado absolutamente comparte la idea filosófica de lo que hemos dicho antes de las tres naturalezas de nuevo el dualismo de nuevo el dualismo y dice la curia pero es que Jesús no solo liberó de la pobreza de la exclusión del pecado estructural la idea digamos histórica sino que liberó a las personas concretas sometidas a la exclusión social en un tiempo a través de esa praxis denunciando denunciando es una denuncia es una denuncia las estructuras injustas que evidentemente producen esas situaciones de excursión de enfermedad de miseria de lo que sea y esto se ve fundamentalmente en las de seguridad en la propia causa o causas dice él causas en plural de la propia condena y muerte histórica de Jesús ejecutado ¿no? porque dice él esto es muy importante claro no es una todo depende de lo anterior ¿no? no es una muerte digamos simbólica sacrificial o sea un fantástico texto de Girard ¿no? que conocemos no, no, no es una muerte y una ejecución histórica histórica y por tanto deriva ya otro concepto que es muy conocido de él los llamados digamos para la tecnología ¿no? la liberación pueblos crucificados digamos no son ni pueden ser una abstracción que mistifiquemos justifiquemos mitifiquemos los pobres no, no, no es que esto es algo de la realidad es algo histórico y además por desgracia brutal como decíamos allá como comentábamos y además dice más dice porque es que además se trata de un fenómeno repetido a lo largo de la historia de la humanidad de manera continua ¿no? y entendamos que Jesús dice de la red esa persona histórica de los textos que nos vienen antes de o sea se hace una lectura teológica o sea una lectura histórica o sea secuencial cronológica de su vida de sus hechos ¿no? antes de comprender el valor dentro de su propia muerte evidenció a cada paso de su vida el valor liberador de su praxis es decir el que luego digamos tomara conciencia como lo dirá con Raner ¿no? tomara conciencia de su ser como se dice lo así ese ese hijo de Dios o hijo de hombre ¿no? fue una toma de conciencia digamos encerrar el consecutivo en un saludo ella curia con Raner es decir no nace con esa su y Dios no esto la parece ni un relato de los evangelios se va dando cuenta ¿no? luego hace una lectura evidentemente una lectura creiente ideológica vamos a decirlo así de su propia muerte ¿no? pero hasta esa muerte hasta llegar ahí vamos a decirlo así su vida fue una praxis liberadora digamos de estructuras evidentemente de estructuras muy porcosas de poder que generan discusión como decía se han seguido repitiendo a lo largo de la historia bueno pues dice las estructuras sociales son ya lo hemos dicho la negación explícita de muchas cosas pero también de la promesa por lo que cuidado promesa mesiánica referida sobre todo al mundo judío ¿no? por lo que ese reino de Dios ¿no? el que dice la verdad reino de Dios la teología actual o no la teología actual perdón los teólogos actuales prefieren y yo también prefiero hablar del reinado de Dios ¿por qué? porque el reino es una realidad estática estática conozco de llevar una concepción estática ¿no? es que reinado es una concepción esencialmente dinámica es un hacer el reinado es un hacer el reino es algo un territorio un reino un reinado es algo distinto es algo temporal es algo que está produciéndose en la historia por eso yo personalmente refiero a hablar del reinado de Dios más que el reino que lo utiliza el reino que dice ya curía porque el reino de Dios aparece como no realizable en las estructuras actuales de nuestros modelos sociales es una concepción es decir nuestras estructuras sociales digamos no es que nieguen filosóficamente o teológicamente como tal es a Dios es una negación de Dios bueno es que las estructuras sociales digamos impiden la praxis cristiana la praxis de Nazaret la praxis del Dios digamos cristiano vamos a llamarlo así y por eso tan importante que ya curía es el profetismo ¿no? que ha de ser capaz de denunciar ese presente histórico ¿eh? que impide la acción práctica de Dios en la historia bueno y continúa y la curía interprete ese reino reinado de Dios como queréis llamarlo como un auténtico ideal utópico ¿no? pero cuidado que aún no siendo desde la teoría católica al menos plenamente realizable en la historia pero si es posible hacerlo efectivo a través de procesos de realización digamos no se realizará la historia por completo la creencia cristiana pero evidentemente inicia su camino en la historia porque así lo muestra en sus actos y en sus clases digamos histórica y recta y el profetismo dice él tiene como visión contrastar ¿no? dice él las situaciones reales y concretas a la luz de lo deseable y realizable es decir una clases superadora dice él de los límites impuestos y por eso Iacuría propone una búsqueda digamos de una normatividad o justa de justicia que sirva de crítica negativa a aquello que hemos logrado y de orientación e incitación a una crisis política que haga realidad históricamente realizable esa promesa digamos del reino o reinado de Dios como utopía es decir para Iacuría el reino reinado de Dios es obviamente histórico y está absolutamente historizado y cuando dice que es un ideal digamos utópico se refiere a esta utopía que ya habíamos hablado también concreta real digamos que nos impede digamos a la transformación de lo de lo proféticamente en este caso digamos criticado es decir desarmado desarmado y desde luego en todo caso una utopía práctica que dice él que ha de convertirse en un poder efectivo en la esfera absolutamente intra intra intrapistórica ahí marco una diferencia interesante por otra parte para los expertos no para mí los expertos dice ahí se aparta digamos del concepto digamos de deutopía porque el fundamento de su utopía estaría digamos en la metafísica por así decirlo de la naturaleza en la que él se cree recordemos que tiene un libro fantástico por otra parte de mucho juego político y político que se llama derecho natural y dignidad humana un recorrido histórico desde roma hasta la actualidad donde la naturaleza digamos el derecho natural ha provocado grandes cambios históricos pero el yacuriano yacuría parte evidentemente de esa filosofía de la realidad histórica de la que hemos hablado tantas veces que sostiene una utopía absolutamente historializada a la vez que trascende parten de ahí de los conceptos de los destinos aunque los dos culminen como ya hemos dicho a veces en un proceso de concreción 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 de posibilidades para la praxis humana bueno sigamos un poquito en su lugar sin saber que quiero acabar con esto entonces cuáles son los presupuestos de esta teología política a la que yacuría llega en primer lugar dice yacuría la teología no puede renunciar al problema de la historicidad de la salvación o de esa salvación en la historia no puede se ha olvidado de este aspecto dice él por la influencia helénica ya hemos comentado esa doble naturaleza ese dualismo permanente en lo teológico y en lo político pero evidentemente él lo supera o él dice que deja de superarse desde precisamente esa dimensión esencialmente intrahistórica de la historia parte para este análisis digamos teológico-político ya sí teológico-político porque lo teológico se plasma en la historia y en la praxis desde el cristianismo me refiero desde el cristianismo y parte como siempre hace de la realidad ante este hecho y la realidad de este hecho que nos muestra nos muestra la desafección de las sociedades contemporáneas respecto al problema de Dios de la religión o de la fe como crees parte de la segunda lección muy curioso el elemento de la segunda lección dice el mundo debe promoverse como signo histórico de salvación de la humanidad puede sí convertirse en un elemento de alienación humana aunque lo relevante para él es que ese mundo se está haciendo y construyendo de manera histórica por el ser humano como elemento digamos primordial es decir la sociedad secularizada que es la que tenemos y en la que él piensa evidentemente va es verdad y va disminuyendo el valor otorgado a elementos prácticas como ritualistas o culturales como queramos llamarlas asociadas a cualquier religión a cualquier religión es un fenómeno global no sean todos los sitios pero es un fenómeno global y por supuesto a digamos cada vez menos valor que se otorga a una fe o a un vivir según una determinada eso es una realidad digamos palmaje dice Yacuría esa secularización actual dice es fruto del intento por redimir la situación catastrófica de la humanidad y de nuestras propias sociedades también igual que en las pasas decíamos en Yacuría la ideología por sí misma no es mala pues dice Yacuría la secularización se ha producido desde el siglo XIX no es algo malo se ha producido porque las sociedades ante ese dualismo de la religiosidad las sociedades han tenido que vamos a decirlo así cargar nunca mejor dirse en este caso con una realidad brutal y han intentado por sí mismas por así decirlo secularmente quizás con errores obviamente han intentado digamos atender a su situación catastrófica de la humanidad vamos a decirlo así quien se ha retirado de lo político es la teología la religión ahora hay que preguntar por qué entonces no es que la secundación sea algo que haya ganado la batalla por así decirlo o que haya incuestionado esto ha sido una derrota por abandono del del campo en los jurísticos no se morren se ha retirado el sexualismo secular se ha retirado de la confrontación con lo social y con lo político y con la crisis se ha retirado de la historia y ese proceso histórico algo que evidentemente trata de traspasar el ser como naturaleza dice él al ser como histórico la historia dice y rompe sin duda desde la naturaleza pero el mundo es cada vez menos naturaleza y más historia al menos desde Hegel y esta nueva totalización detenta el hombre el nombre de dice de politización en cuanto que supone un proceso de historización y la historia es forzosamente hablamos aquí forzosamente una historia política y por eso la teología siempre será política puede parecer que el ser humano pues se nos da como una abstracción abstracción de la que esa secularización como política secular evidentemente intenta salvar a los seres humanos digamos en su concreción histórica pero este planteamiento de ideología radical e historizado tiene su rechazo en la supuesta ahistoricidad de la salvación claro parte de ahí si tú planteas una teología ahistórica absolutamente sobrenatural y en relación digamos dialéctica entre comillas con la naturaleza sin abordar lo histórico pues sencillamente tú te has ido de la historia la religión se ha ido de la historia no es que la hayas expulsado o fue el banco no no es que la religión se fue de la historia que además dice hace muchos siglos se fue de la historia claro conllevando dice una interpretación estática de la naturaleza y naturalista del propio ser humano donde lo histórico aparece como algo añadido como algo extrínseco y de ideología y claro lo mismo sucede con la propia idea de Dios que aparece como algo extraño a la historia o extrínseco a la historia lógico y entonces hay tomado un pensamiento muy bonito de un teólogo alemán Buhlmann que dice pero recordemos que para los cristianos la salvación ocurrió en la historia y eso es un elemento dice constatable de objetividad histórica otra cosa es que hayamos escapado de la historia la fuga mundi los místicos la fuga mundi es nuestro problema y desde Buhlmann dice o desarrolla la historia porque la palabra del Dios histórico historizado comunicado al ser humano es una palabra esencialmente histórica no puede ser de otra manera y no se trata de una palabra natural naturalizada natural deducida de la esencia natural del mundo y de las cosas del mundo cobrando sentido cuando Dios mismo evidentemente se hace histórica a través de un personaje histórico que hace cosas históricas una realidad histórica y hace actos en la historia bien por tanto la reflexión muy bonita de la curia en todo caso será en la historia donde se nos haga presente eso que denominamos en teología el Dios vivo el Dios viviente y por tanto dice él claro es una tarea que él pone a la teología y el sociólogo repito dice por tanto el ser humano tanto al ser humano tanto al ser humano como a la propia teología tanto al ser humano como a la propia teología dice no le queda otro remedio que volverse hacia la historia para actualizar la presencia y comunicación de Dios bueno voy a terminar porque si no se nos va y esta revelación y la historia se va dando dice a medida que son capaces somos capaces perdón de interpretar los propios acontecimientos históricos como el propio Jesús fue haciendo con su propia vida no sé un concepto de existencialista ¿no? de errar bien entonces llega aquí a cuál es entonces el carácter político de la visión de Jesús que ya parte ya ya ha dicho y no ya a repetir esas tentaciones digamos helénicas y de Pablo etcétera ese Cristo de la fe muy idealizado ¿no? las interpretaciones obviamente constantinianas no da tiempo a dar todo esto pero vamos a tanto cuidado en lo político como en lo político recordemos que en todo matriciano se actualiza o no se quiera así en dicea Constantino del 325 ¿no? y hay una historia digamos en paralelo de la teología con la política secularmente hasta el concilio Vaticano II prácticamente ¿no? es cuando se dice se acabó han sido muchísimos siglos 17 17 siglos digamos de ese dualismo permanente no da tiempo a dar algo que es muy interesante estudiar esa evolución histórica tanto desde el punto de vista de la antología como desde el punto de vista de la de la propia política que ha entrado bastante en algunos textos bien entonces dice si analizamos el estilo profético que digamos antes del personaje histórico que es de Nazaret lo que vemos es una crítica frontal a una religiosidad puramente ritualizada del templo pone siempre el acento en una fe operante en un hacer frente a una fe puramente legalista ¿no? puramente cumplidora tenemos dice él el sermón de la montaña ¿no? que bueno es un principio evidentemente de seguimiento para un cristiano pero dice es algo que impele a un hacer posinditante absolutamente práxico histórico dice pues sí es un principio de seguimiento es un tipo de seguimiento existencial visible y absolutamente comprobable es algo etéreo es algo donde la denuncia pues como he dicho antes de la exclusión la pobreza todas esas cosas evidentemente digamos se contrapone siempre con quien la produce que es los ricos los poderosos la verdad y Jesús hace una apuesta dice Euguría plenamente social política histórica que es digamos por aquellos que de alguna manera se sienten o por dicho los han hecho los han hecho desfavorecidos o excluidos por motivos varios enfermedades ceguera pobreza todo lo que hemos hecho bueno entonces esa contraposición riqueza pobreza pues vamos a hablar desde la desigualdad digamos es constante en el evangelio lo digo una lectura repito profana del evangelio es que es costando es que es manifiesta y esa opción dice preferencial por los pobres la opción de la familia de los segundos la congregación de la comunidad de Jesús los documentos de poder de medir esa opción de poder de poder es que es una opción histórica concreta y real que deviene de la clase evangélica del propio Jesús inventado ahora y finalmente dice y vuelvo a recordar es que la condena de Jesús tuvo una justificación política es verdad por parte de Roma pero cuidado fue digamos también ejecutado por obviamente por esa ese rompimiento de la judía por esa enfrentamiento digamos al del poder religioso del templo que no son cosas digamos metafísicas son cosas absolutamente reales son históricas del tiempo situacional que él vivió sus actos sus mensajes dice yaguría atraen la enemistad y el escándalo nos aparecen en los textos entre el mundo religioso judío y también por supuesto provoca la intervención política del poder humano y esto nos lleva al último punto entonces desde esa puntos de la misión política de Jesús hay una misión política de la iglesia como estructura no es la tiempo hacer aquí fisiologías historias y demás pero dos o tres cositas creo que quedan claras en ella cubrir bueno dice la iglesia no tiene solo que anunciar históricamente la salvación sino que su visión es realizarla donde el cielo históricamente donde está ubicada socialmente políticamente apela al concilio vaticano segundo donde se tiene que escuchar escucha de la palabra perdón y la escucha del mundo actual los signos de los tiempos existe los cristianos que viven en comunidad en la iglesia no son ciudadanos de dos mundos extendidos las cívicas de y las cívicas de la iglesia no no esto no existe es una realidad histórica lo hemos inventado de comillas son imágenes de Dios que permitan imágenes de la historia falseadas como ya estrada no no los anhelos cristianos por la justicia la buena solidaridad todo esto que demana evidentemente del mensaje evangélico son dimensiones esenciales también en el mundo histórico al cual se dirige aunque esté actualmente absolutamente secularizado y una frase para mí también fantástica porque no se trata de secularizar el cristianismo sino de trabajar en un mundo secularizado que es distinto por aquellos principios comunes que pueden llevar a la transformación real histórica del mundo es algo diferente y acaba es largo que lo ha desarrollado claro dice una visión una versión dualista constantiniana gerasiana como digamos cuando ponemos el acento vamos a encontrar ese dualismo siempre dice esta lectura de los evangelios antereciversal dice este plante un planteamiento práxico liberador del actuar que leemos a sus dadas evidentemente las convivencias seculares del cristianismo con los poderes financiados según los que pero la liberación y lucha contra la injusticia dice en todas sus formas constituir elementos de un esto es clave único 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 proceso histórico de transformación social en la implantación de la justicia no hay dos caminos de liberación no el mundo histórico la sociedad la polideidad luego el mundo divino un mundo sacral un mundo que esto no existe en la realidad es una imagen el mundo único un proceso histórico único en el cual si se quiere se puede cuadrinchugar a posibilitar los elementos de transformación social si se quiere retirar del mundo vale muy bien estar retirado del mundo estar retirado de la cancha de juego no querrás marcar goles no estar retirado de la cancha de juego no puedes marcar goles sin otro campo porque si fuera del estadio marcar no no o sea estás o no estás si quieres marchar pues vale pero ya no vas a marcar no vas a ganar partido no vas a marcar goles no vas a actuar y entonces dice claro y la iglesia se dedica a esta tarea porque está en la esencia en su misión cuidado no como apologética sino como cumplimiento de su servicio a una salvación en y desde la historia no porque se empeñe en ello o sea un ideal no no es que si es el seguimiento de ese ser el personaje histórico que hemos visto lo que hace pues tendrá que intentar hacerlo digamos algo parecido digamos en cada situación histórica según vaya dividiendo el mundo cita Medellín etcétera y acabo ya con esto el hecho de que históricamente la iglesia haya contribuido en tantos momentos a la dominación a la injusticia del mundo etcétera no empaña no empaña la misión original claro original y permanente que le incumbe que es su contribución específica debe estar volcada a la acción de luchar contra la injusticia como pecado un concepto teóricamente pensar que la iglesia se debe de evitar a la conversión personal es dice la curia desconocer por completo el alcance de las estructuras del mal que habita en el mundo y que se encuentran absolutamente objetivadas y condicionadas por los comportamientos personales la iglesia tiene que saber dice y acabo con esto que ponerse al lado de los oprimidos aquellos a los que libera Jesús en actos concretos supone un inevitable enfrentamiento con obviamente las estructuras opresoras con los dominadores de estructuras políticas sociales económicas etcétera lo cual supondrá un signo inconfundible de que se encuentra precisamente en el camino de la realización de una justicia que en este caso para aquellos que creen obviamente obra de esa fin si en este caso el texto literal de la justicia que brota de la justicia bueno pues como veis este es el planteamiento por el cual obviamente ella curía no es que hable es que tiene que hablar de teología política tiene que hablar de teología política porque lo religioso el fe digamos llamarla el dios digamos no es algo ajeno a la historia al menos desde el cristianismo sino que es algo que está incurso en la historia actúa en la historia es una plasis histórica con lo cual obviamente esas formas que veíamos ayer de lo histórico lo social y lo político obviamente lo religioso en este caso del punto de vista cristiano digamos debe cualquiera digamos a esa construcción de ese elemento histórico social y político para evidentemente como ha dicho al principio para porque la la creación la fe porque la tenga evidentemente te da también una imagen de la historia contribuye a reforzar una imagen de la historia no es digamos algo ajeno sino que contribuye el que la tenga evidentemente de la sigla con lo cual digamos también marca está dentro de ese camino digamos de conformación de la historia de la historia evidentemente muy distinta de la que de la que tenemos bueno no sé si desde el chat alguien quiere hacer algún tipo de pregunta porque también hoy casi casi cumplido con por el tiempo previsto pero bueno en todo caso la podéis ir pasando y con mi correo contestando cualquier cuestión que os haya quedado no oís todos los días anteriores y nada muchas gracias a todos vosotros por vuestra paciencia vuestra presencia bien aquí o bien virtual la mayor parte de vosotros y nada animaros a como me hicieron conmigo a leer allá conmigo leerlo pues va a sorprender porque va a sorprender y al margen de las interpretaciones y cada cual podamos tener obviamente esto creo que es un pensado como dije el primer día muy importante que aporta cosas distintas a su tiempo igual que pensó y que ojalá ojalá pues muchos sigan estudiando una obra que da mucho de sí mucho de sí y que este no es que un pequeño bien de aportación puntual alguna de las cosas que él fue diciendo y a lo mejor incluso yo lo digo horroramente pero pero en todo caso leer es algo para hoy para hoy para hoy realmente absolutamente novedoso y absolutamente innovador así que gracias y gracias a la boca por supuesto al departamento de filosofía que siempre cuenta conmigo y bueno espero que presenciaros actualmente pues a través de los correos que enviéis pues nos podamos volver a ver o por lo menos contactar un abrazo y y y la suerte gracias